La primera actriz Gianna Bracho, de 73 años, nos confirmó que su participación en la telenovela Mi marido tiene más familia será hasta que ésta concluya, la cual por cierto, aún no tiene fecha. ¿Les ha afectado la salida de los protagonistas, Surya Vega y Daniel Arenas? Pues de alguna manera sí, habíamos conformado una familia, pero bueno, parte de este trabajo también es ser abiertos a nuevas cosas y propuestas, siempre y cuando sean buenas y han entrado muchas cosas diferentes. ¿Están tratando temas que antes no? Me gusta mucho porque están muy bien tratados esos temas, y son muchos, muy candentes, incluyendo el del Alzheimer que es difícil, no solo por la cuestión moral, sino porque a la gente le da pavor la ancianidad, la decadencia, a la gente de la tercera edad los tratan muy mal, los discriminan. Entonces está padre que se hable de ese tema, del amor de una compañera que se dedica a cuidarlo, no lo discriminan. Porque suele pasar que la familia del enfermo sale huyendo, nadie quiere hacerse responsable. ¿Entonces se dedicará exclusivamente a la telenovela? Hasta que termine sí. No puedo ni pensar en otro proyecto, no sé cuándo terminemos y no me gusta tener prisa cuando estoy trabajando en algo, ¿van a tomar vacaciones? Creo que nos van a dar unos días en diciembre, supuestamente terminamos en febrero, pero ya no se sabe por qué supuestamente íbamos a terminar en septiembre, luego supuestamente en diciembre y ahora dicen que en febrero, pero ya no sabemos. ¿La gente se está identificando mucho con las historias? Demasiado, porque hay muchos temas que a la gente le tocan. Hay también el problema de la chica adolescente que con su teléfono se mete un tipo con ella, le empieza a acosar, problemas muy reales, pero muy bien tratados y claro la gente se identifica con varios de esos temas. Además quiero decirte que me asombra la capacidad de Juan, qué bárbaro, que se te vayan tus dos protagonistas y reconstruir la historia. Y lo ha logrado. Él y los escritores, mis respetos, me he quedado asombrada. Gracias por ver el video.